No quedaba de otra. Si quieres hacer algo bien, tienes que encontrar al mejor en ello. ¿Dónde encontraría aquel que me ayudara a sacar ese superpoder que debía estar en algún lado? Sé que a veces, solo a veces, me hurgo la nariz, pero hasta los que tenemos los peores hábitos tenemos un superpoder escondido. Me eché a caminar entonces. Fui lo más lejos que pude, preguntando a las criaturas, a la vegetación, hasta a las moscas. Preguntaba yo con mi gesto y con mi corazón, ¿dónde encuentro un mentor? Y de repente lo escucho en el viento. Déjate encontrar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? A veces cuando nos llegan ese tipo de mensajes, no creemos que sean realmente mensajes o que sean para nosotros. ¿Quién dijo eso? Déjate encontrar. Pues aquí estoy. ¿Cómo que...? Pero mientras decía eso, me movía y me removía. Caminaba de un lado a otro. ¿Cómo que me deja encontrar? Pues ya, con tan buena suerte y sabia que es la naturaleza, que una piedra me puso el pie. Sé que eso no tiene mucho sentido, pero juraría que la piedra me puso el pie. Me movía yo diciendo, ¿cómo que me deja encontrar? Y la piedra, habiéndome puesto el pie, me dejó tumbada y por fin quieta. Solo así, al levantar la vista, vi frente a mis ojos unos pies arrugados. Y un bastón. Y unas piernas arrugadas. Y un extraño manto. Y mientras más subía la cabeza, más rara se ponía esta persona. Iba cubierta con un manto sobre su cabeza, como una persona que va por la vida, ocultándose. No precisamente, ocultándose, dijo la persona, como si hubiera leído mis pensamientos o escuchado lo que yo estoy contando. Eso no puede ser. ¿Cómo? No va por la vida, ocultándose. Y esta persona anciana, anciana y sabia dijo, no, ocultándome, no. Lo que pasa es que hay mucho sol y tengo que cubrirme la cabeza. O si no, mis cabellos blancos se volverán amarillentos. Vaya, es una respuesta muy, meh, ordinaria para una persona que luce tan sabia. Oh, en lo simple está la verdadera sabiduría. Bueno, bueno, bla, bla, bla. Deme mi superpoder. Se quedó callada. Me va a dar mi superpoder. Este cuento tiene un límite. Tenemos que acabar en cierto momento, ¿cierto? Pero la persona me miraba a los ojos. Esta anciana, extraña, que parecía hecha de árbol, pero también parecía hecha de palabras y de cuentos. Parecía que tenía en cada ruga las historias de toda la humanidad. Señora, ¿me va a dar mi superpoder o no? Por supuesto. De la misma manera que tenías que dejarte encontrar por un aliado, por tu mentor, tienes que dejarte encontrar por tu superpoder. Dejarme encontrar por un aliado. O sea, superpoder, ven a mí. Nada pasó. A ver, ¿a qué horas? Nada pasó. ¿Cómo es esto de dejarse encontrar? Es que no estás quieta. ¡Estoy quieta! Estoy parada aquí en mi marca. No estás realmente quieta. ¿Cómo voy a estar más quieta? Sí, ya estoy quieta, señora. Y la señora, encorvada y sonriente, sin perder la paciencia, me dijo, ¡quieta! Y cuando hizo ese gesto, juraría que hasta mis pensamientos se hicieron ¡oh! ¡Quietos! Estaba verdaderamente quieta, mirando a la señora. Y solo en ese momento lo sentí. No sabía si era real o no, o si lo estaba inventando, pero ella solo me miraba con una tranquilidad, solo haciendo así con su gesto, haciéndome sentir que era normal lo que sentía. Dentro de mí, desde mi estómago, un burbujeo. Tal vez no debí salir sin desayunar. ¡Quieta! Tal vez ese burbujeo iba a hacer que se me saliera algo. ¡Quieta! Y entonces lo sentí de mi corazón palpitante. Subí hacia mi voz y luego se quedaba en mi frente, como si tuviera una tiara de poder, pero hecha de pensamientos. ¡Era! ¡Era! ¡Es como mi imaginación! No solo eso, dijo la anciana, es el elixir del todo. ¡Del todo! ¡Así es! ¡Pruébalo! ¡Ah! No podía esperar a probar lo que pasaría si empezaba a usar ese superpoder encontrado en mí. A mi favor, ¿por dónde debería empezar? Gobierno de México ¡Era! Gracias por ver el video